El cadáver de Rosemary Caballero fue encontrado 15 días después de su desaparición en la zona de Colomi. La señora se dedicaba a realizar préstamos. Constatamos que sí se encontraba un cuerpo y hay un estado de descomposición en la zona de Huacancanqui, donde estos sujetos arrojan el cuerpo hacia un precipicio de más o menos unos 20 metros. Los autores del crimen fueron capturados. El motivo del hecho sería por una deuda que debía el agresor a la víctima. Salieron y este sujeto llamó a este radio taxi, donde en la parte trasera se encontraba Jorge Alejandro Patiño. Había dado por algún motivo, según la señora estaba exaltada, le había suministrado psicotrópicos, dos pastillas de diazepam. Estaba atrás, habría, una vez que había perdido, se puede decir la señora, conocimiento o habría asfixiado. Podemos dar como alguna hipótesis determinante para causar la muerte, serían los económicos.